La policía apoyará a la Fiscalía en las investigaciones y pericias necesarias en el caso Odebrecht, así lo informó el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El titular del sector presentó las medidas que van a permitir modernizar a la institución. Los cambios en la policía se realizarán pese a las críticas. Siempre, siempre que se producen cambios, hay sectores que son afectados por esos cambios. Siempre que se producen cambios, hay sectores que se beneficiaban de la forma en que era antes. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, se refirió al caso Odebrecht. Darle apoyo político y económico al Ministerio Público de las Procuradurías para que puedan hacer su investigación. Y en el caso específico de la policía, va a colaborar con todas las investigaciones que requieran el expertise policial y que sean solicitadas por la Fiscalía. Explicó por qué se han dispuesto nuevas medidas en cuanto a los vehículos con lunas polarizadas. La luna polarizada, al ser una autorización al vehículo, basta con potejar la tarjeta de propiedad y constatar si coincide en la tarjeta de propiedad del vehículo con la autorización de lunas y ya saber que hay la autorización. El tiro de oficiales se debió a la renovación de cuadros, lo que es normal en la policía. El ministro presentó los compromisos del sector al 2018. Por un lado, recuperar la confianza de la sociedad en el trabajo de la Policía Nacional del Perú y en segundo lugar, reducir la victimización y el crimen organizado en las ciudades. Creemos que la conjunción de estos dos objetivos va a brindarle a la ciudadanía una vida un poco más tranquila. La respuesta este año es 36% confía. La vamos a subir al 45% a la mitad del gobierno. Carlos Basombrío Iglesias manifestó que la percepción de inseguridad ciudadana se reducirá de 90,4% a 75%. Junto a sus viceministros y al director de la Policía, general Vicente Romero, tacharon a 21 requisitoriados capturados gracias al programa de recompensas.